www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy ¡Potosí! Bienvenido, ¡Potosí! La patria de los vencedores de tu pisa Gracias a Don David Segovia, Andrés y Marco Segovia Quiero agradecer y invitar a los vinos a la provincia A participar el 7 de noviembre de la batalla de Suizpacha Que los esperamos en los 205 años ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Sarita! ¡Bienvenido, Potosí! Se aproxima la delegación de la provincia de Tucumán Ya se acercan Integrantes de la agrupación Gaucha Bernabé Arauz Ahí está su presidente Hemos tenido el gusto de compartir una cena Gracias por acompañarnos a la delegación Gaucha Bernabé Arauz Y sus decididos Presidente Víctor Hugo Moisés Altada Presidente también, doctor público nacional Don Víctor Hugo Altada Caudillo Caucho Díaz Natural Quien recibe al pueblo puqueño En su éxodo En la encrucijada Y allí en Burundá San Tucumán Y junto a Quintesucín Libra la heroica batalla del 24 de septiembre Fuerte los aplausos recibimos en el pánico oficial La agrupación tradicionalista Santa Caucho de Güemes Por telecantar Señora Mateo Borda El presidente del señor Francisco Arauz El paisano de la institución La señorita Claudia La agrupación madre Con 71 años de vida Acupar 190 portines de la provincia de Franca Fuerte los aplausos para nuestros hermanos salteños Quienes lucharon todo a todo Con los judeños Por la libertad Que hoy disfrutamos En nuestro país Ya lo decían en sus memorias En color del palo de Alcapa Centauros Parecen centauros Alados Que aparecen y desaparecen Quedan abrir y cerrar de ojos Así lo llamaron Encoletados completamente Atacaban las fuerzas españolas Y desaparecieron Así como venían Por eso Nosotros los conocemos Como los centauros Alados de la historia Porque parece que volaban Los cauchos de aquel tiempo Mamenta Virgencita Echá la bendición Al pueblo jujeño Y de buen regreso A nuestros amigos salteños Buen viaje salte y bienvenido Hacen un pasaje oficial por el palco Portina Agustín Pascual Urquiza Porta de esta tarde Avericio Arroyo Su presidente Juan Carlos Samprocio Porta la bandera nacional Hugo González Su ses cuenta La bandera Sanqueña Diego Se crea Y Gonzalo Lombe Doce años Trabajando Desde el maquero Trasiendo a la Virgen Ferenceter De IMPERINA DelMIRAOS DENTRO METDA LOISTA PORTA LA LIRQUE Vicepresidente Don Juan José Bienvenido santeño Bienvenido de la tierra de Poncho Colorado De Partido y de Buenes Porque ustedes caminan en patria Ustedes son parte de la historia En esta tierra Liberados por los gauchos Por los gauchos sin parrales Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos a la mujer gaucha santeña Recibimos al cortín gaucho De voto de San Simón De la Ciénaga Salta Por traer el estandarte El señor Fernando Tomás Es su presidente Carla Espinosa Hace el nombre del señor Sergio Espinosa Son sus escondas Daniel Prieto Foto de San Simón Salud de Cali Cuide y protege a toda la hacienda Se aproxima la delegación De la agrupación gaucha El palenque de la caldera Provincia de Santa Este centro de gauchos Y como presidente Al señor Alberto Vilte Por traer el estandarte Santo Pantoja Bandera Nacional Facundo Arroyo Camino Vidal El centro de gaucho El palenque Rejuntado el 27 de octubre El año 1957 Siendo su primer presidente Don Chacho Arroyo Cumpliendo Todo el acontecimiento De las patria El aplauso para el centro de gaucho El palenque De la caldera Provincia de Salta Bienvenido Cortina Tocha Bienvenido Salteña Por el estandarte Don Arturo Cábaro Su presidente José Cruz Su doctora Bernardo Siljín Leonardo Valdivieso En su sexto año Consecutivo Por la nueva Comisión Visita Nuestra provincia De Cujuy Muy agradecido Con todo el pueblo Y decimos presente En su éxodo 205 años Don Chacho Canta la historia Con la caballadura Con los guardamontes Nos puede disparar Un salveño Con esta rienda Grañada Y a su vez Bien montado señores Bienvenido Salta Gracias Cuchito Por participar En Conchau Y con la bandera Se aproxima Desde el palco oficial Tenemos la agrupación Cauta Juan Carlos Góvalos De San Lorenzo Por el estandarte El señor Diego Luque El su presidente El señor Ernesto Árabe Por el segundo año Consecutivo Acompañando A lejos Cucheño Y esta vez Con una nueva Comisión Felicitaciones Al centro Gauta Juan Carlos Dábalo De San Lorenzo Salta Recibimos A la agrupación Salicina Gauta Cucheño Por el estandarte El señor Petro Dios Es el presidente El señor Carlos Francisco Lorena Es el vicepresidente Elgardo Arrueta Es el banderado El señor Marcelo Toro Con una escota Ángel Romero Y Marcelo Tempero Fuerte los aplausos Para la agrupación Tradicionalista Gauchos Cucheños En este Chile de Evocación Patriótica Histórica Los gauchos De San Carrujo Y Tucumán Le pusieron Un candado A la frontera Norte De la patria Y es por eso Que hoy Gracias a este Recuerdo A este Éxodo Cucheño Tenemos Fácil Se aproxima La agrupación Mujeres Cucheñas A caballo Juanita Moro Por el estandarte Celia Mamani Bandera Nacional Ruta Jama Bandera de la Provincia Camila Carrizo Mujeres Todas Valiosas Mujeres Que harán Historia Famosas Desconocidas Con futuro Y con memoria El 26 de mayo 2014 Se creó El grupo De mujeres Cucheñas A caballo Juanita Moro En honor A Juana Gabriela Moro De López Una Cucheña Que luchó Por la independencia De nuestra patria En la actualidad El grupo Está compuesto Por mujeres Tradicionalistas Cauchas Que hacen cultura Rescatando El rol De las mujeres Como compañeras De hombres De campo Con el manejo De lindas De caballo Como compañera Y amigo También En sillas de montar Sentimiento Del gaucho Argentino Se acerca Al palco oficial Esportín Pedro Y de Zárate De los Perales Fuerte Los aplausos Porta El estandarte El señor Diego Esteban Leaño Es su presidente El señor Guillermo Gastón Silva Porta La bandera Nacional El señor Sergio Emanuel Silva Porta La bandera Provincial La señorita María Victoria Chile La bandera Papal La señorita Paola Nina Esta Inversión Fue fundada El 13 de agosto Del 1928 Por un grupo De Jorge Caucho De Barrios Operales Con la condición De tumbar A los jóvenes La costumbre La unidad De nuestra tierra Una vez más Nos estemos presentes En esta fecha Tan importante Para nuestra historia Argentina Fuerte los aplausos La deportiva De los ingresantes De los perales Ahí podemos ver A las mujeres Pauchas También En su parte De nuestra historia Siendo protagonista De los sectores De los ingresantes Años tras años Fuerte los aplausos Fuerte Que se sientan Juntos Fuerte los aplausos Y aquí tenemos Una mujer En la montura De mujer Típica de la Gaucha Fuerte los aplausos Hace un paso Al mando oficial A la educación Gaucha San Marco Bienvenido Y en el radio De una vuelta Bienvenido Guajuapeño Institución Fue montada En el año 2009 Unido de los rincón Unido de los rincón Y aquí tenemos A la vuelta Su primer presidente Eugenio Pasa Porte el donante Guido Pipe Su presidente actual Juntos Corimayo Porte la bandera Y amigo Juan González Y el para la pasa Pantana Gabriela González Como va a ser presente Como hoy y ayer Y con la historia Maricada En su tiempo Generación Gaucha Jujeña Hacen un paso Oficial Ante todo Juntos Bienvenido Federación Pantana Jujeña Contra Estatante Silvia Conorí Representante Porte el 825 De mano Presidente Don Andrés Los Ríos Contra la bandera Nacional Jorge Humberto Ortiz Su escolta Leandro Gallari Liberación Vinte Contra la bandera Nacional Libertad Silvia Ante Mendoza Acompañado Por la gente De cada De San José Muchas gracias A bandera Papal Don Alberto Romero Y Víctor Hernández Reñalba Hoy Dice presente Federación Gaucha Jujeña La institución Que se conecta Por los autos De esta zona Que hoy Acompañan Nuestro presidente Y amigo Que hoy Es el presente Bienvenido Federación Gaucha Jujeña Los gauchos De Cujuy Herederos Del linaje Que odio Que posee La provincia De Cujuy El aplauso Santiana Muchas gracias Su paisana Su donosa Muchas gracias Quien va a Los manos Representa A estos autos De San Pablo De los rique Y así Y así La mujer De la pie La mujer De los caballos Hoy marca la historia Señores Federación Gaucha Jujeña Interpresente Con progresión Jujeña Para seguir Bienvenido Porque a seguir A Cujuy Va creciendo La parte Día a día Bienvenido Buenas tardes De los brazos Buenas tardes De los brazos Que a Cipo Gaucho A Cipo Oficial Frente A todas Las autoridades Provinciales Se aproxima Otra delegación Gaucha Que participa En este Define Evocativo Los aplausos Para recibir A los integrantes De la asociación Gaucha Éxodo Jujeño Asociación Fuerte Fuerte Los aplausos Con nosotros La asociación Gaucha Jujeña Una del año 1945 Con los brazos Que se van a meter A inculcar En esta tradición De gaucha Dónde El mandato Marcelo Cazón Presidente Adel Luis Ortiz Santiago Alucinar Cabo Calván Y Esportas De la asociación Medina De la asociación Provincial María Benet Pizarro De la asociación Gaucha Coqueña Éxodo Roqueño Siempre han estado Participando En todas las Evocaciones Patrias También En la marcha Hacia el Carmen Que ya marcha Y evocando A Jorge Carruñe En Caminos Por la Patria Que hoy Están aquí Participando Gracias por estar Para acompañarnos En esta Evocación Patriótica Del 23 de agosto Seguimos Participando Ahí están Muchos y tantos Y tantos Amigos En esta institución Gracias Especialmente Por estar También Como siempre Con todos los años Acompañando Esta gran pandeada De participar De estos Desfiles Patrios Evocados Aquella provincia De Cojueño Rememorar Aquellas Travesías De a caballo A distintos puntos De la provincia De Cojueño Hacer esta Tras circunstan Y fundamental También Que tenga En cuenta La asociación Coqueña Éxodo Coqueño Gracias por Acompañarnos Por participar Esto vamos a ver Que también Está presente Permanentemente En todo lugar Y obviamente En los aniversarios De aquellos encuentros Donde se brinda El aniversario De esta institución Que es el 25 de mayo Allí estamos Con ustedes Participando El aniversario La patria Y también El aniversario De la asociación Caucha Coqueña Éxodo Coqueño Fuerte los aplausos Para la asociación Caucha Coqueña Madre de instituciones Que viene estrenando Comisiones Que viene una nueva etapa En la asociación Caucha Coqueña Es Si no Una de las más antiguas De la provincia De Cucuy Fuerte los aplausos Como no Asociación Caucha Coqueña Éxodo Coqueño Que no crea A las personas Que quieren participar De esta institución Simplemente Tienen que aproximarse A la asociación Y afiliarse como personas Para participar De esta asociación Caucha Los aplausos Señoras y señores Que se sientan Para el caballaduro Los caballos Que son parte De la historia Los caballos Que marcan Esos tiempos Señores Que van marcando Lo un antes Y un después Pero hoy Se presentes Con esas monturas Criollas Con las caronas Con los tíos Obre Y tenemos Esos lazos Que no pueden faltar Para el gaucho Del campo Así Son gauchos Criollos Son cuesteros Que trabajan Y sobre todo Que saben El valor De nuestra identidad Jujeña Con ese poncho Jujeño Ese poncho De Vicuña Que representa La provincia De Jujuy Se saca el sombrero Saludamos A cada autoridad De señores Hoy En el palco oficial Bienvenido A asociación Caucha Marcando Los cuatro tiempos Con las animales No tenemos Los perajes Los balazanes No tenemos Los moros Empedrados Y todo Todo lo que implica Señores El valor Y el trabajo Porque así Así va marcando La historia Señores En la fiesta De Jujuy Con 105 años Porque Jujuy Nació la patria Que se siente Los trajes Señores El trabajo Cotidiano De la gente De campo Que se prepara Durante todos Los años Para la patria Muchísima Redesclusión Y evocativo Cada año Los cauchos Vienen preparando Un animal Para este tipo De acontecimientos Solamente La vestimenta El alcalaje Del caballo Todo está preparado Para este momento Tan especial Que vive en Jujuy Vienen trabajando Durante un año Tal vez Prenseando los lazos En los momentos De lluvia En los tiempos Mantenadosos Pueden trabajar Con los deje De allí Trabajando el lazo Trabajando los guarnamontes Trabajando los guarnamontes Con los riendas Con todo esto Para participar De este encuentro Aquí Este 23 de agosto Participando De la historia De Jujuy Bienvenidos 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 Jujuy Porque son Nacidos En esta tierra Quequita Porque son Nacidos En el cab открыto Donde hoy Cada momento Podemos recordar Cuarenta Gracias A ustedes Nosotros Continuamos Enjulcando Para los hombres Y niños El amor Por la tradición Bienvenido Asociación Cauta, bienvenido a nuestra avenida forestal, con más de 450 metros, donde ustedes tienen el lujo de poder respirar y empezar a mostrar la camaradura, empezar a mostrar el trabajo de los montedupes, el trabajo del amante, de las buenas riendas y no puede faltar los murales, no puede faltar los murales que hicieron la historia, cargando los señores, cuantos murales cruzaban con los de los Andes, junto con la San Martín, cuantos murales han tenido participación en el fin de estos momentos, donde así recorría todo el éxodo y marchaba de la plaza de Tana, con el trayecto de la avenida de Enrique Blanco, con la instalación que llegan con los interpongos, y así llegan hasta Corvo, porque mi Corvo, que lanzaba de los pujeños, esa marcha, porque ya el enemigo y organiza la tabla de Cujuy, que importancia le damos nosotros la historia, y que importancia le damos a nuestra juventud, porque ya estaremos contando de los recibidos de la patria, estos jóvenes que hacen toda la historia y tuvieron participación en el río, las piernas, y desde el combate. ¡Aplausos! 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 a los integrantes del centro de audio Juan Bautista del Verde que tomarán el nombre de este proceso que centrará las bases de la constitución nacional Juan Bautista del Verde el agradecimiento profundo a estas instituciones cautias que se han resumado y cumpliado todos en la Federación Cautia Coqueña institución madre del cautaje de la provincia de Jujuy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Jujuy! ¡Hace un paso! ¡Frente a todas las familias mujerha! Por fin la appeal de las 7aneras por el tratato de ONSencia Alberto Velazquez su presidente don Pablo Velia vicepresidente don Lorenzo Vázquez por la bandera nacional Jujuy Sar saved a castigo para doctor contra la bandera nacional y del amarillo criminal y invogo y tranquila y investments morza la bandera ¡Bienvenido por fin caos de las escaleras de la institución a 37 kilómetros, porque han nacido el 22 de febrero de 1997, que estima de los gauchos pobres, nobles, enamoradas de sus tierras, y amables a la extracción, y así con los cuchillos profundos, los enemigos a la extracción de los cuchillos, colegadas sobre la libertad, en 1912, junto a la humanidad, la primera división de la división de la milita y paisanista, de la traición, de los que se llevan a cabo durante muchísimos años, el santo patrono, San Santiago Bacó, su menor, en tres meses, en el mes de julio, en la inspiración de los fieles de acabado, de la ciudad de San Saludos de Jujuy, ¡Bienvenido a su paso, y los aplausos, por fin caos de las escaleras! ¡Recibimos con un fuerte aplauso a una de las instituciones más antiguas de la provincia! ¡Aprupación caos de guerreros! ¡Porta la estandarte el señor Abel Senón Alvarado, el presidente don Patricio René Alvarado! ¡Porta la bandera nacional el señor Santiago Hoover! ¡Porta la bandera nacional el señor Santiago Hoover! ¡Porta la bandera de la libertad civil que es el presidente don Patricio René Alvarado! ¡Porta la bandera de la libertad civil y la libertad de la humanidad! ¡Unaación del aprazo! En el occidente de la institución de la linda del sur Viene a la linda y la linda Evalidia González Gautos guerrereños, de la tierra de los valles Donde crece el agrandeado, donde crece En los grandes montes, donde ha sido hoy Que matan los creces, que no son mujeres Bienvenidos guerrereños La fundación Gaúcho de Guerrero nace un 20 de julio del año 1969. En la región, en la lucha de Selección, Serrana y Valle, generosa, con el objetivo de representar y de entidad, su historia y su forma de vida de su gente, a través de las múltiples acciones que desarrollan en sus naciones de Camoso, Rancho, Yernita, Tiarana, Quine, Tiaran, y Sanchecos, entre otros, mostrando el reconocimiento al hombre de campo con inscripciones que reconocen como un ser leguoso lo que ha sido cultural que posee. Esa es mi intención, adorar esas costumbres y tradiciones que se sienten en este mundo y de fuerza de nuestro siervo cultural para disimitar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Seguimos aplaudiendo, gente linda, la Fundación Gaúcho de Guerrero. Se han venido todos los de Guerrero, no ha quedado nadie allá. Bien, muchachos, por esta participación, el aplauso del público presente en el mundo tradicional. Ya lo habíamos anticipado al comienzo del paisaje, en este caucho y querido paisaje, situado en plena ciudad, donde se aprecia en verdad el alma del paisanaje para rendir homenaje a nuestra argentinidad. Los aplausos para la agrupación de hauchas de Guerrero. Bienvenidos, Guerrero. Gracias, Gabriel, también por estar. Bienvenidos, guerradores, artesanos y jinetes, avanzadores y montadores. Así la patria va creciendo día a día. Lo van forjando nuestros alumnos, los abuelos, porque es un orgullo hoy ser que el santa de fila con el hijo, cogerlo para abuelos, cogerlo, cogerlo, cogerlo. Bienvenidos, bienvenidos a esta tierra, señores, como van las bandidas. Ahí están los amigos, donde están en fondo, se va acercando a la juventud, la niñez, con los caballos, bien narrados, porque así es trabajo este cable de cada criollo. Hoy nosotros podemos decir que esta gente ha nacido, ha nacido en esa tierra de los valles, Tierra de Guerrero, lo que va abrazando cada momento de historia. Cuántos carnavales, cuántas fiestas, cuántas maneras, cuántas guerras. Hoy podemos decir que son hijos de esta tierra vecina, porque son más pequeños que nunca. Un aplauso para la agrupación de la H. de Guerrero, que todos los años que teca su aniversario, el 20 de junio, ahí están las instalaciones propias que tienen el H. de El Vista, ahí estamos participando, ahí claro que vamos a Guerrero, nos arriesgan como realmente no lo saben hacer, con la mano tendida y el abrazo fraterno a la gente de Guerrero. Bienvenidos, hazte un pase, un pase oficial por el pacto de la Odeja.